Y este año se cumplen 20 años del asesinato de dos funcionarios del CTI de la Fiscalía y cuyas investigaciones podrían quedar en la impunidad porque después de este tiempo podría prescribir y nunca conocerse la verdad en el caso. El 2 de septiembre de 1998, Edil Brando Roa López y su compañero John Alejandro Morales Patiño adelantaban una investigación en zona rural de Sonzón, en el departamento de Antioquia, relacionada con paramilitares. Ese día fueron secuestrados por un grupo hasta ahora desconocido y horas más tarde fueron asesinados. María Celia Rodríguez, esposa de Edil Brando Roa, días después del crimen, quiso saber la verdad. Sin embargo, esta le ha sido esquiva a lo largo del tiempo. La Fiscalía, en su poca investigación que ha hecho, dice que fueron el ELN, pero tampoco hay nadie que diga si fui, no hay nadie que esté preso. La investigación, al igual que la muerte de su esposo, es un misterio. Si no estoy mal, son nueve investigadores que me han caído. Mientras buscaba respuestas, ella y su familia recibieron amenazas, hasta el punto de verse en la necesidad de exiliarse del país. Llegaban amenazas telefónicas, llegaban gente rondando nuestra casa. Nos íbamos de una casa a otra, de una casa a otra andamos en Bogotá un tiempo. Pero ya al final llegaron unas amenazas con panfletos y muchas cosas que nos tocó salir del país. Hoy, 20 años después, el proceso continúa impune y a punto de prescribir. Y vamos a pedirle a la Fiscalía, por medio de un escrito, que el caso sea de lesa humanidad. Declarar el crimen de lesa humanidad permitiría que la investigación nunca se cierre. La única alternativa es que se vea como un delito sistemático a servidores públicos. El caso de Edil Brando Roa y John Alejandro Morales no son los únicos. En total, 187 servidores de la Fiscalía han perdido la vida en actos del servicio y algunos siguen impunes. Sin duda alguna se necesita mucha más seguridad. Yo creo que hay que hacer una verificación previa antes de salir a hacer un trabajo de campo de investigación. Porque sin duda los investigadores siempre van a estar en sitios muy riesgosos. Por ahora continúan los interrogantes, la incertidumbre y el dolor de lo ocurrido hace 20 años con los dos investigadores. Que se sepa la verdad, que todas las personas que estuvieron en ese hecho que paguen aquí. Llevamos 20 años golpeando las puertas y pidiendo que la gente haga un poquito más de lo que pueda hacer para que esto se aclare. María y sus hijos regresarán a Canadá mientras esperan respuestas de las investigaciones.